Cuando tus labios me mientan No me mires a la cara Que tus ojos me revelan Lo que callan tus palabras Debes saber que dependo De tu boca y tu mirada Tu mirada dice quiero Y tu boca me rechaza ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero Si en mis pesadillas más oscuras te vi Suspirar por mis besos ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero Si todo el mundo sabe Que se nace para mí Está escrito en el cielo Cuando mis manos se enredan Con tu pelo te desarman Tu piel tiembla y se despierta Solamente con rozarla Y te estremece el deseo La tentación y las ganas De que vuelen por tu cuerpo Como dos palomas blancas ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero Si en mis pesadillas más oscuras te vi Suspirar por mis besos ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero Si todo el mundo sabe Que se nace para mí Está escrito en el cielo ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? 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 CC por Antarctica Films Argentina